¡Hola chicos! El día de hoy estamos en un nuevo video de Shinno Life Y en esta oportunidad les traigo toda la actualización de códigos que tenemos para el juego Eso sí, antes de empezar a pasarles todos los códigos Te tengo que decir que varios de estos códigos se habilitaron hace poco Pero yo no sabía que se habían publicado Básicamente porque no subieron la actualización del juego Pensé que el fin de semana iban a actualizar el juego Y con ello presentar toda la línea de códigos Pero como no hubo actualización, pues bueno Supuse que tampoco habrían códigos Pero por lo visto sí hubieron códigos Y ya por último, también te voy avisando Que el día de hoy voy a publicar más de un video Ya que ayer tenía pensado publicar un video Al final no lo pude publicar Así que hoy lo publico incluyendo otros videos que tenía en mente Pero bueno, ahora sí, empecemos Y bien, para arrancar como siempre echamos para la parte de edición Y es el primer código que tenemos disponible Es HAPPY NEW YEAR Este es, obviamente, uno de los códigos gracias a todo esto del año nuevo Que de hecho, les deseo que este año les vaya mucho mejor En comparación al anterior Y aunque este es uno de los códigos de nuevo año No necesariamente se publicó para nuevo año Se publicó unos días después Así que, por eso, toda la confusión de que creí que no habían códigos Al caso, el código te va a dar 100 de spins Y ya, el siguiente código que te va a pasar Te va a dar WELL COINS Así que, borramos el código y pasamos al siguiente código Que, tristemente, en Navidad Y tampoco ahorita, en Año Nuevo Dieron tantas WELL COINS como yo quisiera Pero, mientras copias el nuevo código que es SHINDO2022 Te quiero contar, creo que la razón del porqué Ahora ya no dan tantas WELL COINS Y yo creo que la razón de que no den tantas WELL COINS Es la misma razón por la que ya, ahorita No dan tantos spins Y es que, básicamente, con las WELL COINS El dar tantas WELL COINS Hace que inmediatamente Te la gastes, obviamente, en ropa y BLOTLINES Y ahora te hago esta pregunta ¿Qué pasa si compras, de pronto El BLOTLINE que más te gusta Y además, la ropa que más te gusta? Y no solo eso ¿Qué tal que un día entreguen harta WELL COINS Y tú termines comprándote toda la ropa que te hacía falta? Y además, BLOTLINES muy buenos Pues que, básicamente, al momento que ya no tengas nada que comprar La WELL COIN muere ¿Para qué vas a necesitar WELL COINS? Si ya tienes todo lo que ellos tienen por ofrecer Así que, creo que por eso es que ahorita dan menos WELL COINS Para que haya un poquito más de regulación con eso Y cueste más adquirir ya sea los BLOTLINES Gastando WELL COINS O de pronto, algún nuevo ítem Creo que más que todo van por ahí los tiros Pero bueno, este es uno de los nuevos códigos Ahora, pasamos al siguiente código Que el siguiente código es un RESET DE STATS Este código es SPODERMAN Y creo que de aquí en adelante Algunos códigos se van a repetir Ya que, creo que estos otros códigos son los códigos de NAVIDAD Pero claro, si aún no los has utilizado Aún estás a tiempo para usarlos Así que, primer código SPODERMAN Para hacer un reinicio de STATS Y ahora pasamos con un código súper gordo Que entregaron en NAVIDAD Que fue RELSANTAR RELSANTAR te daba 90.000 RELCOINS Y además 500 de SPINS Es uno de los códigos más importantes Que dieron en todo este mes Así que espero que lo reclames, güey Ten en cuenta que el límite de RELCOINS Es de 200 Así que, para que no la vayas a cagar Y pierda RELCOINS Ahora, pasamos a este siguiente código Que es RELCLOUDS Este código, al igual que todos los que vienen De aquí en adelante Van a ser código de SPINS Y este código te va a dar 500 de SPINS Lo chido de la actualización de NAVIDAD Es que nos llenaron, güey Al tope de SPINS Así que, espero puedas hacer buen uso De todos estos SPINS En busca de los elementos que quieres Ahora, pasamos a este siguiente código Que es RELCOQUIES Igual, SPINS Más o menos creo que te van a estar dando 500 Así que, ve gastando y vas utilizando código Ok, vas en ese ritmo Te recomiendo que por ahí lo dejes anotado De pronto en un papel o algo Y apenas termines los 500 de SPINS Pasas al siguiente Y ahora pasamos a los dos últimos códigos Que para empezar es RELLEKS Que te va a dar 200 de SPINS Y ya, por último RELWORK Que te va a dar 100 de SPINS Y además, 10.000 RELCOINS Y bien Espero que te haya sido de mucha ayuda El video del día de hoy Perdón Si de pronto no subí el video antes Pero es que te lo juro, bro Hasta ayer Me enteré que habían códigos Pensé que no habían publicado códigos Para nuevo año Pero por lo visto Si lo hicieron Solamente que No los publicaron En una nueva actualización Sino que Solamente fueron códigos El caso Espero que te hayan sido de mucha ayuda Dime Si lograste conseguir Buenos BLOTLINES Ya que Recibimos un chingo de SPINS Y bien No, si no más Nos estaremos viendo en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!